Bien, señores, y estamos ya entrando en contenido en este programa especial de Mercadeo Deportivo. Aquí está Claudio, aquí está Nelson, Ravelo, Rafael. Aquí estamos todos y con invitados especiales donde estaremos tocando temas de mucho interés para nuestro público. Así es, y tal y como habíamos comentado antes del bloque comercial, tenemos con nosotros invitados que nos van a ayudar a ver la óptica desde el lado de las marcas. Y tenemos a Carlos Gómez del VHD y tenemos a Manuel Mueces de Altiz. Dos empresas que a través de sus marcas, tanto marcas corporativas como en el caso de ellas las marcas específicas, han estado involucradas con el mundo del negocio del deporte, con el marketing deportivo. Y bueno, Nelson, Claudio, tenemos aquí invitados para que les saquemos el jugo en este programa. Así es, para nosotros es un privilegio que estén con nosotros acá porque tenemos la dicha y además tenemos nuestra tarea de todos los viernes. Ha sido sobre todo hacer entender al público y al mercado de cuál es la real importancia que tiene el mercadeo deportivo en un país que es fanático del deporte. Y sobre todo hoy queremos enfocarnos en el béisbol, tanto de la MLB como en la temporada de béisbol invernal, cómo estas marcas se están relacionando y de qué manera eso permea todo el contexto del deporte y del beneficio que tienen estas marcas al tener esa alianza. Nelson. Sí. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido. También ahí aportando y abundando un poco de lo que decía Claudio, también son marcas que tienen muchos años apoyando el deporte. Y por lo menos yo de mi lado tengo mucha curiosidad de conocer un poco de data de cómo las plataformas deportivas le han aportado también a la marca. Cómo esas plataformas deportivas le han venido devolviendo a la marca de todo eso que han venido haciendo, ¿no? Excelente. Pues vamos... Arrancando con Carlos de BH de León, una de las principales marcas que hace esfuerzo en el país con el tema béisbol. ¿Desde cuándo y cómo? ¿Por qué el BH de toma la decisión y ve que el béisbol era una plataforma importante en la que debían estar? Bueno, primero que nada quiero dar las gracias por la invitación. En verdad he escuchado muchas cosas buenas por parte de colaboradores del banco, profesionales de los negocios y tuvieron muchas cosas buenas que decir del programa. Entonces... Eso invitándote a que lo oigan. Claro, claro, claro. No, 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 definitivamente. No te lo quiero decir así, pero atrévete, atrévete. No, y lo que esperamos es poder contribuir al segmento y a este espacio. Excelente. Ya entrando en tema, la relación BH de León comienza a mediados de la década pasada, alrededor de 2007 o 2008. El banco entra a lo que es la alianza con MLB desde un punto de vista, con una idea de responsabilidad social, desde un punto de vista de responsabilidad social estratégica. Nosotros como entidad, para hacerle una historia de por qué entramos, el banco hizo una donación de unas computadoras para que los jugadores de béisbol, principalmente de Major League Baseball, pudieran básicamente educarse en Excel, Microsoft Office, Word, todos los productos de Microsoft. Y con esa educación, ellos iban a poder organizar su presupuesto de gastos, vamos a decir, ya que ellos recibían el bono y gastaban el dinero y no sabían que se iba el dinero. Entonces, a través de esto, de este salón que teníamos, buscábamos educar a los jugadores de béisbol en lo que eran las buenas prácticas financieras. Luego de ahí, luego de uno, un año más o menos, surge la oportunidad de hacer la alianza con Major League Baseball. Ya desde un punto de vista de organizar lo que es el pago de los jugadores, de estos peloteros, consolidarlo en una sola institución, y al mismo tiempo, el banco VHD León apalancarse de lo que era una asociación con una marca como tal, que es el Major League Baseball. O sea, si vemos a través de lo que es el mundo de los negocios, el mundo de la marca, cuando vemos el loguito de Major League Baseball, eso tiene un peso determinado, que es bastante. Entonces, a raíz de ahí, comienza lo que es ya la alianza VHD León-Major League Baseball. Hoy ya tenemos unos 10 años en esta alianza. Muy bien. Hemos visto cosas inéditas de manera muy positiva de parte del banco, de parte de la unión con la liga, y uno de los casos que a mí más me ha llamado la atención es el tema de las tarjetas de crédito con el logo de los equipos y con los colores de los equipos. ¿Cuál ha sido el resultado de este lanzamiento muy vistoso ya hace unos años y que me encantó ver cómo un aguilucho podía tener su tarjeta de crédito amarilla con el logo de su equipo, el del banco VHD? La iniciativa fue un éxito total para lo que era el banco, desde un punto de vista de posicionamiento. La tarjeta como tal, básicamente el fanático y el cliente se sentían identificados con la tarjeta. Hablo en pasado porque el acuerdo no le dimos continuidad este año, pero sí tenemos la tarjeta de Major League Baseball, que son de las 30 equipos. Pero básicamente cuando tú eres de Boston Red Sox, tú eres de los Yankees, y tú muestras tu tarjeta, tú la muestras con orgullo. Hay personas que tienen otro tipo de productos que son de más alta, vamos a decir, más alto perfil, y cuando muestran tu tarjeta de béisbol es algo que lo sienten, se sienten identificados. Entonces, desde ese punto de vista, ayudó grandemente lo que era el posicionamiento de la marca como tal en el área de béisbol. Perfecto. Manuel, en tu caso, o en el caso de Altís, ¿cómo se da esa relación con el béisbol? Mira, primero, nuevamente, para mí siempre es un placer estar aquí rodeado de estos expertos de mercadeo, José Luis, Rafael, Nelson, Claudio, y un gusto, Carlos, en la parte de BHD. Deporte, desde la perspectiva de una telco, es tricky, como dicen los norteamericanos. ¿Por qué? Porque nosotros, como empresa, que lo que proveemos es servicios de conectividad, nosotros proveemos internet, televisión y telefonía, y tú piensas desde la óptica del usuario final, contenido, que es lo que la gente ve. Entonces, nosotros proveemos un producto emblemático, Altís TV, o Trora Telecable, donde nosotros proveíamos una cantidad de canales y contenido y lo distribuimos a los usuarios, donde hacíamos una oferta cohesiva de múltiples géneros de contenido. Estábamos, tú tienes deporte, pero también tienes películas, tienes canales infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha venido sucediendo? Y seguro les pasa a todos los que están sentados aquí en la mesa hoy. Y es que la concentración del tiempo que dedicamos a ver televisión, televisión lineal, a sentarnos frente a un aparato y tú tomar un control remoto y hacer lo que le llamamos zapping, que es cambiar de un canal a otro, en términos de tiempo se ha reducido. El tiempo que nosotros le estamos dedicando a la televisión en vivo ahora se ha fragmentado un poco, porque al haber múltiples vías de tú acceder a ese contenido, ojo, no es que vemos menos. De hecho, se está dedicando más tiempo a ver contenido solamente que en múltiples plataformas o múltiples pantallas. Vemos más televisión que antes. Hay una cita que a mí me encanta del New York Times que dice que duramos más tiempo en internet viendo televisión que lo que durábamos en televisión viendo televisión. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Que las audiencias se están concentrando en menores géneros para tú dedicarle tiempo en vivo a ver contenido. ¿Cuál es uno de esos géneros que todavía genera esos niveles de audiencia masivos? Pues naturalmente el deporte. El deporte, por su concepción, es un tipo de contenido que tú no puedes simplemente o grabar o verlo en una situación, digamos, que no sea en vivo, porque el deporte primero es pasión, uno y dos, es una situación comunal. Tú ver deporte es tú reunirte con un grupo de gente que comparten tu pasión y tú disfrutar del evento en vivo en el momento que sucede. Entonces, entendiendo nosotros lo que eso, bueno, planteaba de manera muy incipiente, hay un giro en la manera en la que estamos consumiendo contenido, por eso nosotros ahora recién lanzamos al display, para que complementemos la pantalla de televisión con la pantalla de móvil, del cliente poder a través de una aplicación nuestra poder seguir viendo sus canales, y decidimos, bueno, cómo nosotros complementamos la propuesta de valor a ese género, que es uno de los que mantiene a la televisión en vivo, viva, y es el deporte. Entonces, entendiendo eso, pues, entramos al negocio no solo de MLB, primero fuimos con NBA y capturamos todos los derechos exclusivos del canal NBA TV para la parte de cable, pero también aseguramos el derecho de distribución de manera exclusiva de la aplicación NBA League Pass, que es básicamente el Netflix, por decirlo así, de la NBA, donde tú puedes ver todos los juegos en vivo de las dos conferencias, pero también ver una serie de contenidos enlatados, como son programas de estilo de vida de los jugadores, temas muy relacionados a también temas económicos, como lo que planteaba Carlos, en cómo la NBA ayuda a los jugadores a encaminarse por un camino, valga la redundancia, de responsabilidad financiera, después de que llegan a la fama. Y después de haber agotado este paso, dijimos, ¿cuál es la evolución natural de nuestro producto de televisión en términos de deporte? Nosotros tenemos Fox, tenemos ESPN, pero ¿qué pasa con esas cadenas? Si ustedes se detienen y se sientan un día a analizar las 24 horas de programación que esos canales pasan, ustedes van a ver una proliferación muy alta de mucho fútbol, fútbol generalmente no necesariamente de las ligas que más se conocen en la República Dominicana, no es que sean menores en calidad, sino que aquí hay una afinidad a la liga española, pero esas ligas que tú vas a ver ahí, tú vas a ver la Bundesliga, tú vas a ver la liga mexicana, la italiana, etcétera, vas a ver muchos ténis, vas a ver una riqueza de contenido deportivo muy variado y muy buena, sin embargo, el béisbol es poquito. La cobertura de béisbol en esas cadenas, comparado con el gusto que tenemos los dominicanos por ese deporte, es poco, y tiene una razón de ser. Fíjate que esos canales, esas cadenas importantes, muy reconocidas a nivel mundial como Fox y ESPN, se distribuyen en toda Latinoamérica. Las diferentes cableoperadoras que operan en todos los países de Latinoamérica, que eso te incluye Centro, Sud y los países andinos, son el mismo canal. Es decir, que tú estás aquí en Santo Domingo, tú pones el canal 450, que es ESPN HD en Altís, y te vas, por ejemplo, a Perú y pones el canal 400, lo que fuere, del mismo ESPN y vas a ver el mismo contenido. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que el proveedor, el que está programando ese contenido que se ve en ese canal, concentre una proporción de tiempo mayor para poder atender a la masividad. O sea, ¿quiénes son los países que conforman en su mayoría Latinoamérica? Bueno, tú tienes Centroamérica y andinos, ¿y qué ven? Ven mucho fútbol. El béisbol ha tenido un crecimiento sostenido en México, en muy menor escala en Costa Rica. Sin embargo, cuando tú empiezas a subir y te vas a Chile, te vas a Argentina, te vas a Paraguay, no es el caso. Entonces, eso deja a República Dominicana en una posición, yo digo que sumamente interesante, porque nosotros en República Dominicana no somos, somos un país de habla hispana, ¿verdad? Pero somos una isla del Caribe, pero no somos una isla del Caribe de habla inglesa o de habla francesa, ni somos Puerto Rico. Somos un país latino donde nuestra idiosincrasia y nuestro comportamiento de consumo es muy similar o muy afín al anglosajón, al norteamericano. Sin embargo, la configuración de producto que recibimos desde la óptica de contenido viene muy influenciada por estas culturas andinas. Entonces, nosotros habiendo identificado esa, digamos, esa característica, no es una debilidad, porque aquí hay audiencia para todo y eso te lo deja saber el fútbol, el crecimiento repentino que nosotros hemos tenido en los últimos años aquí, tanto de ligas que se han formado con las escuelas más importantes del mundo, como el Barça y el Madrid, te deja ver que hay un apetito para múltiplos y contenidos. Sin embargo, nuestro deporte, lo que más vemos, todavía estaba descuidado. Y de ahí vino ese interés de nosotros en el año 2016, acercarnos a Major League Baseball y cerrar un acuerdo de exclusividad en el que Altís básicamente se convierte en una extensión de la MLB en República Dominicana en todo lo relacionado a la transmisión de los juegos en televisión abierta, léase lo que no es cable, sino lo que tú ves en el aire, televisión por aire, radio, digital, y también los dueños también de la licencia del producto para televisión llamado Extraining, que es el paquete premium. O sea que, para resumirte esta historia larga, corta, nosotros identificamos que hay apetito para nosotros poder ofrecer un producto de béisbol más robusto y como una telco tiene acceso a múltiples plataformas, nosotros tener el derecho de MLB en transmisión nos permitió hacer muchas cosas interesantes como ser los patrocinadores oficiales en esa categoría en el país para proveer una experiencia completa, no solamente de transmisión, de llevar a clientes a vivir la experiencia en juegos de World Series, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Así que vamos a una primera pausa comercial y al retorno seguimos esta interesante conversación hablando de estos temas de mercadeo deportivo.